Música 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 A tu santa señora, se arrodille a Triana, nuestro puerto perdido, nuestra nave enojada, sin rumbo en la cimierda, en este valle de la vida, en el Jesús que cante, nuestra voz se le llama. A tu santa señora, se arrodille a Triana, nuestro puerto perdido, nuestra nave enojada, a tu santa señora, se arrodille a Triana, nuestro puerto perdido, nuestra nave enojada, Sama, se arrodille a Triana, nuestro puerto perdido, nuestra nave enojada, nuestro puerto perdido, nuestra nave enojada, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!